Para sobrevivir en este mundo hay que taparte la mitad del tiempo en la oreja, cerrar el ojo la otra mitad del tiempo, si no, uno no sobrevive. Muchas gracias, primero gracias de verdad por tu tiempo, gracias porque me gustó mucho lo que vi de ti en la casa de los famosos, creo que nos diste la oportunidad de conocerte en otra faceta. Sé que ya te han dicho todo, que ya lo has visto probablemente todo. ¿Cómo te sientes después de descubrir que para mí personalmente siento que el Cuarto Tierra te utilizó? Tú podrías seguir ahí adentro, eras favorita para ganar y todo se vino abajo cuando pasó lo que pasó. ¿Cómo te sientes ahora? Bien, porque pues así es la vida, ¿no? Unos usan a unos, otros usan a los otros. Seguramente yo también lo he hecho, no que me acuerde ahorita así de inmediato, pero estoy segura que todo lo malo de todo yo también lo he hecho algún día. Entonces, este, está bien, uno aprende, uno aprende, pero a uno lo vive. Ahora que estás fuera, he escuchado que dices que sí vas a estar apoyando al Cuarto Mar, que en efecto estás de lleno con tus compañeros. Si tuvieras la oportunidad de enviarles un mensaje hoy, ¿qué es lo que les dirías? Pues esa palabra que todos odian que yo diga. Perdón, 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 la regué, la regué, perdón, me encargué, ya sabes, sin numerito. Pero a ver, Chanik, a mí personalmente me gusta tu actitud, creo que es algo que da, que la experiencia te lleva a decir eso justamente de, de querer avanzar, de no querer engancharte con un rencor. Eso creo que te lo da la experiencia, ¿no? No, 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 no sé, no sé, pero a mí se me olvida lo malo rapidito. A mí me hacen algo, me enojo horrible, grito, aviento cuchillos, piedras, lo que tenga la mano, y si no mordidas, y si no mordidas del alma, y al día siguiente ya ni me acuerdo ni de lo que me hicieron ni de lo que hice. A ver, este tipo de experiencia que te permitió conectar con el público en un 24-7, ¿te ha dejado con la necesidad de seguir probando este tipo de formato o ya no piensas involucrarte en algo como esto? Bueno, me encantó. Yo ya no quiero vivir afuera de la casa de los famosos. Yo porque me corrieron la patada, pero yo de mí, yo me quedaba ahí desde hoy hasta el año que entra el próximo reality, me lo echaba y así sucesivamente. Eso es lo mío. Yo quiero apelar a la, a tu experiencia y al conocimiento que tienes del mundo. Esa es la palabra que me estás diciendo, vieja. No, te quiero decir que tú sabes, tú sabes muy bien leer a las personas dentro de la industria. Pues ya viste que no. Pero, pero es que estabas dentro y habían cosas que tú no veías y no sabías. Pero estoy segura que afuera me la hacen igualitas. Pero a ver, asumamos que no. Yo quisiera saber quién para ti, de lo que tú estás viendo, quién para ti sería la ganadora o el ganador de esta casa de los famosos. ¿Quién crees tú? Hoy, hoy te diría que si hoy se decidiera, yo creo que ganaría, pues sí. Sí, pero todavía faltan siete, nueve semanas. Y esto cambia todos los días, igual que la vida. Hoy estás sana, mañana estás enferma, hoy estás viva, mañana estás muerta. Hoy tienes marido, mañana no lo tienes. Hoy tienes hijos, mañana no. Hoy tienes papás, mañana no. Esto cambia cada día. Entonces, pero si fuera hoy, yo creo que ganaría hoy Brissi. ¿Quién se lleva? Porque es chiquita, porque es bonita, porque es linda, porque todo el mundo la quiere defender, porque todo el mundo la quiere cargar. Pero bueno, vamos a ver. Al final, Chanik, ¿cómo te sientes con lo que ha pasado en las últimas horas en la casa? Esa conversación tan incendiaria que tuvo Adrián Marcelo con Gala Montez, que ya vimos la sanción de la jefa y todo, pero el público pide más, el público quisiera una nominación o una eliminación, porque la conversación llegó muy alta. Si el público entrara a mi casa y diera cómo se pelearan mis niñas, ya las hubieran eliminado del planeta. Y ya ni modo, la gente es peleonera, uno dice pura pendejada cuando está enojada. Y luego se te olvida y dices, no, ¿yo a qué hora te dije? No, nunca, ¿cómo crees? Estás loca. Y hay que tener, yo ya te dije, para sobrevivir en este mundo, hay que taparte la mitad del tiempo en oreja y cerrar el ojo la otra mitad del tiempo. Si no, uno no sobrevive. Si uno se está acordando y entonces, cuando las pirámides en Egipto, alguien me dañó y entonces vengo cargando la piedra del pípila. O sea, no, no hay manera de sobrevivir eso. O sea, no hay. Y entonces tú me dijiste hace 22 años, y yo, ¿quién eres? No me acuerdo qué eres, menos me voy a acordar qué te dije, o sea. Entonces, hay que ser más light. No somos tan importantes como para que se acuerden. Me dice mi hija, que me pongo para la boda, porque este me lo puse para la boda del año pasado. Le dije, ¿tú crees que alguien chingado se acuerda? Todo el mundo está viendo nada más de ti, de su vestuario. No, pero me tengo que ir, mani. Está bien. Yo te agradezco mucho, mucho. Que Dios te bendiga y me encantará seguirte viendo en las galas. Eres una belleta. Me encantó. Te amo. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video.